El COVID es una enfermedad viral causada por un virus que se llama coronavirus, que es un tipo de virus que existe. Y COVID son básicamente las siglas en inglés que quiere decir enfermedad causada por el virus del coronavirus. Es una enfermedad que se puede transmitir a través de las vías respiratorias, que se puede transmitir a través del contacto y que nos ha estado afectando durante estos últimos años en esta gran pandemia. El método empezó a principios del año 2020, de hecho fue el 31 de diciembre del 2019, cuando se empezaron a reportar unos casos de enfermedades de una neumonía rara que estaba ocurriendo en Wuhan, que es una ciudad que se encuentra en China. Y se empezaron a reportar, no se sabía de dónde venían, qué era lo que lo estaba causando. Y ya, de ahí en adelante, ya yo creo que sabemos qué fue lo que sucedió. Esto ha estado ocurriendo en Wuhan, ha ido ocurriendo en básicamente todas partes del mundo y ha seguido afectando a las personas. Ha causado muchísimas muertes, ha causado muchísimas infecciones, muchísimas repercusiones que ha tenido, que no solamente son en el ámbito de salud, sino que también afectan la economía, la salud mental, el aspecto social, la libertad, etc. Ha causado muchísimas infecciones, etc.